Yo estudio algunos temas relacionados con la manera como los organismos se adaptan a las condiciones cambiantes que les impone la humanidad, pero no es mi único tema. Yo tengo lo que mi asesor de doctorado alguna vez definió como cerebro de Chapulín, puesto que salto de un tema a otro y entonces no acabo de consolidar en alguno. Y estoy pagando aquí, digamos, mis pecados, porque el Instituto de Ecología, del que yo era director, también forma parte del Consejo Directivo del PUEC. Y en sesiones de ese Consejo Directivo, yo insistí en que faltaba o había que enfatizar la dimensión del cambio climático y del cambio global, dije en aquella ocasión, como uno de los ejes de trabajo del PUEC. Y bueno, me tomaron la palabra y ahora tengo que hablar de un tema al que solo he dedicado una parte de mi tiempo, digamos, de investigación. Quiero decirles que no pongan demasiada atención a las láminas, puesto que son mi acordeón personal y están aquí solamente para guiar la charla. Son una representación tipo caricatura, en el sentido de simplificadas, de las ideas que les quiero platicar. La gran mayoría de las fotografías que voy a mostrar son mías, excepto en alguna ocasión en que mencione que no. Y esta es una de ellas. Esta es de la BBC. Se trata de Pablo Petri. Y supongo que algunos de ustedes que estudian ciudad saben qué es Pablo Petri. Pablo Petri es una ciudad que fue reconstruida, perdón, fue encontrada. Esta es una reconstrucción virtual de la información arqueológica que recientemente, esto es hace unos ocho años, encontraron unos buzos en el Mediterráneo. Se trata de una ciudad que estuvo ahí hace cinco mil años. Y es el tipo de, digamos, vista de paisaje urbano que proliferó, primero en la región del Mediterráneo, después en otras regiones. Así eran esas ciudades en esa época. Y las ciudades, claramente, como se dan cuenta en esta reconstrucción, pues ya no son el campo. Entonces hay cosas que han cambiado y que han excluido o permitido que se queden algunos organismos de los que normalmente estarían ahí. Y entonces yo voy a tratar de platicarles un poco cómo veo esto de quiénes pueden vivir en las ciudades y qué beneficios y qué retos enfrentan. Les pongo aquí un pajarito porque ese es un bicho en el que me habré de centrar una parte de la charla cuando hablé de mis propias investigaciones sobre bichos urbanos. Es el gorrión doméstico europeo o gorrión inglés, a ser domesticus. Y ya les platicaré más de él. En realidad, es muy diferente lo que acabamos de ver de esta imagen de una entrada a la Ciudad de México de hace unos años. Debería tal vez haber borrado las placas, ¿no? Pero como no pongo la fecha, no deberían preocuparse. Las ciudades han seguido creciendo, se han hecho más complejas y las consecuencias de nuestras actividades en las ciudades son más intensas y tienen alcances mayores para el resto del planeta. Pero la naturaleza de esos fenómenos no ha cambiado tanto. Los organismos que pueden mantenerse o acercarse a las ciudades lo hacen porque encuentran sitios de anidación o de manera más general de reproducción. Muchas veces hablaré de atributos de las aves porque trabajo más con aves en este contexto, aunque trabajo con peces y anfibios en otros contextos. Pero los organismos que encuentran sitios de reproducción apropiados en las ciudades, pues entonces este es uno de los atributos de las ciudades que les permite acercarse a ellas. También los materiales que utilizan. Hay una baja diversidad de depredadores en las ciudades por su naturaleza. El primer paso en el desarrollo de una ciudad consiste en la exclusión de la naturaleza. Entonces, quitar plantas, talar árboles, desmontar. Y esto ahuyenta indirectamente, pero también se ahuyenta directamente a los habitantes de esa zona, a los bichos que ahí vivían. Y los depredadores que quedan son también una muestra pequeña, a veces incluso una muestra traída de otro lado, de lo que debería haber habido ahí de depredadores. Su diversidad entonces es muy baja. Entonces el número de especies y el tipo de especies de depredadores en las ciudades son bajos, aunque no necesariamente sus números. Y un atributo que es particularmente llamativo de las ciudades es que el alimento es abundante. Esto es sobra comida de los humanos, porque los humanos tiramos mucha comida. Y porque traemos comida de fuera. Hay un concepto en ecología, en el que algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con él, que es el concepto de la denso dependencia. Hace muchos años, en los albores de la ciencia moderna de la ecología, unos ecólogos australianos, André Huerta y Birch, nos alertaron sobre estos fenómenos, los fenómenos de la denso dependencia. Esto es, al estudiar poblaciones animales, o también de plantas, podemos ver que sus números, a veces, y su desempeño, dependen de los números de otros individuos. Por ejemplo, la cantidad de comida a la que podemos acceder depende de la cantidad de otros bichos que están queriendo acceder a la comida. Eso sería un proceso denso dependiente. Y hay otros procesos que son denso independientes. Por ejemplo, la cantidad de sol que puede tomar una lagartija típicamente no está influida por la cantidad de lagartijas en el ambiente. Ese sería un proceso denso independiente. Nosotros hemos hecho del alimento en las ciudades un fenómeno denso independiente. Entonces, no importa cuántos pajaritos hay, la cantidad de alimento es más o menos constante porque tiramos más basura de la que podrían concebiblemente consumir todos los pajaritos. Entonces, no depende de ellos, en la realidad, el que al estar comiendo, bajen la cantidad de comida y entonces otros se queden con hambre. Entonces, hemos roto una de las maneras como funcionan las redes o cadenas tróficas. Ahora, estos beneficios no todo mundo los puede acceder a ellos, pero además también hay retos. Algunos de los desafíos más serios que confrontan los organismos que se quedan o que vienen a las ciudades tienen que ver con cómo cambiamos las condiciones térmicas e hidrológicas. Aquí puse el albedo, como les digo, como parte de mi pequeño acordeón. Y albedo es el nombre técnico del sobrecalentamiento que ocurre en las ciudades como consecuencia de que el sol se refleja en las estructuras, digamos, de concreto, etc. Y se queda más o menos ahí calentando a las ciudades que entonces son más calientes de suyo que el entorno. Este fenómeno de albedo, por supuesto, influye en quienes pueden quedarse en la ciudad porque influye en sus presupuestos hídricos. Los bichos que se quedan en la ciudad tienen que ser capaces de vivir a una temperatura un poco más alta y tal vez a humedades mucho más bajas que los bichos de la zona de alrededor que no han entrado a la ciudad. También, por supuesto, las ciudades compactan los suelos y dejan muy poco suelo para recarga de acuíferos. Entonces, los bichos que dependen directamente o que se asocian directamente con los humedales suelen ser excluidos de las ciudades, a menos que les hagamos humedales a propósito. Y esto elimina directamente un alto porcentaje de los organismos con los que podríamos coexistir. Al compactar los suelos, además, eliminamos a otros. No tenemos idea de cuántas, normalmente los ciudadanos no tenemos idea de cuántas especies estamos desplazando de un sitio por el hecho de estacionar nuestro coche sobre el pastito. Llegamos a un sitio, nos hacemos a un lado y ponemos el coche en el pastito y lo vamos compactando. Y todos los bichos que viven en los intersticios del suelo son aplastados o excluidos de ese lugar. Pero la biodiversidad de los suelos es una de las mayores, digamos, biodiversidades de los grupos en términos funcionales y cumplen funciones de reciclaje de nutrientes y de mantener aereación, etcétera, en los suelos. ¿Qué perdemos? Una vez que hemos estado estacionando nuestro coche sobre un pasto durante mucho tiempo, es muy difícil recuperar las funciones de ese suelo. Esto pasa constantemente, por ejemplo, en los campi universitarios, donde en las zonas de deportes, ya sean los vendedores o los que van a jugar ahí, aprovechan cualquier espacio verde para poner sus coches y ustedes pueden caminar la próxima vez que vayan por ahí y van a ver que las zonas donde se estacionan los vehículos se ha compactado el suelo y a la postre ya no hay organismos en esas zonas. Hay otro atributo que no se ha cuantificado de la manera como se los voy a presentar, aunque sabemos mucho de esto, pero es un atributo de las ciudades que son tóxicas. Por supuesto, alguien de ustedes ya estará pensando con toda razón que a veces el campo es más tóxico porque echan herbicidas o insecticidas y ya les habrán ustedes puesto nombre y apellido a estos herbicidas e insecticidas y a las empresas que los producen. Pero las ciudades históricamente han sido muy tóxicas. Pablo Perti, la que les mostré hace ratito, está situada en una zona donde la metalurgia y la talabartería eran ya comunes hace 5.000 años, que es cuando se hundió esa ciudad, y de hecho hace mucho más. Los procesos que llevaron en lo que conocemos como el viejo mundo a la urbanización se asocian con por lo menos tres fuentes grandes de tóxicos. El estar quemando cosas, haciendo fogatas, cocinando, etcétera, que produce no solo bióxido y monóxido de carbono, sino, bueno, y el hollín, pues que aún en este momento el hollín es de los principales asesinos de humanos en el planeta. El hollín por estar cocinando junto a un anafre en cualquier parte del mundo, o como quiera que lo llamen en otros lados. Y dioxinas. Entonces, las ciudades son tóxicas por esa razón. La metalurgia, que se desarrolló muy tempranamente en la región de la media luna fértil y que se expandió por todo el norte del viejo mundo, genera muchos tóxicos, empezando pues porque los metales son tóxicos. Y también la talabartería, esto es el procesamiento de pieles, depende de sustancias tóxicas y genera mucha basura tóxica. Algunas de estas no estaban tan disponibles, no eran tan obvias en las ciudades, digamos, americanas, las pocas ciudades americanas que había antes de la conquista. También generaban un montón de sustancias tóxicas por la cocina, seguramente por la talabartería y por otros procesos sociales, e incluso por una forma de metalurgia en relación con los metales preciosos. Otro desafío que generan las ciudades es la abundancia de depredadores. Hace ratito les mencionaba que la diversidad de depredadores es baja, porque hay muy pocos. Entonces, los depredadores que hay aquí afuera de nuestras ciudades, que matarían pajaritos o lagartijas, son, por ejemplo, los gatos. No tenemos una gran diversidad de depredadores, pero tenemos un montón de gatos. Los gatos, el gato doméstico, que en realidad es una especie euroasiática, euroasiática africana, era del norte de África y de por ahí de Abyssinia y eso, ese gato es un exótico en las ciudades de casi todo el mundo. Y además es un depredador que consume, bueno, que mata muchos pájaros, aun cuando esté bien alimentado, porque como muchos depredadores hacen, constantemente está, digamos, recreando las acciones de cacería, porque es lo que lo mantiene como un hábil cazador. Entonces, incluso si alimentamos a nuestros gatos, ellos van y de todos modos matan pajaritos. En Londres, nada más, los gatos domésticos matan del orden de dos y medio millones de pájaros cada primavera. Los gatos bien alimentados. Entonces, aunque hay una poca diversidad, hay una gran abundancia, ¿sí? Entonces, si ustedes son de una especie que es vulnerable a los gatos, las ciudades no son buenas para ustedes. Como les decía, las redes tróficas están fracturadas, las fuentes de retroalimentación entre la producción de alimentos y el consumo de alimentos están fracturadas y eso en principio favorece que haya plagas, como por ejemplo las plagas de roedores. Puse aquí en un asterisco que los depredadores pueden ser reales o aparentes, porque eso también influye en quienes se establecen en nuestras ciudades. Y me concentro en animales porque es de lo que más conozco, aunque de vez en cuando mencionaré algunas plantas. Esta fotografía que tomé en Beijing, en la plaza de Tiananmen, era un día en que la gente no quiso salir, ¿sí? Hace muchos años no había nadie, estaba vacío, la gente se preguntaba por qué nadie fue ese día al Zócalo. Y estaba llenísimo, ¿sí? Claramente, muchísimos organismos que perciben a los humanos como posible riesgo, un pajarito que está por ahí en el campo, si ve a un humano acercarse, vuela. Si ve todos estos humanos, pues simplemente no se acerca. Y sabemos ahora que ese es uno de los atributos que permite a las aves, establecerse en las ciudades, el ser un poco tolerantes a este riesgo percibido. Esta es una de las fotos que tampoco es mía, es de una persona que trabaja en asociación con un académico del Instituto de Ecología, pero está en una poza que yo tengo con peces en CEU. Y ahora les platicaré por qué está aquí. Estos desafíos generales que presentan las ciudades seleccionan ciertos atributos. Entonces, hay bichos que tienen ciertas características que les vienen mejor en la ciudad que si no las tuvieran. Y quizá la más crucial es la plasticidad. Esto es, la plasticidad conductual, por ejemplo, es lo que permite a los organismos ajustar su conducta en función de las circunstancias. Y esta puede ser un atributo heredado o puede no ser heredado, o sea, puede ser fijo. También puede tener que ver, por ejemplo, con el tamaño del cerebro. Entonces, los patos, por ejemplo, o las palomas de las ciudades, tendrían cerebros un poquito mayores que las palomas que no son de la ciudad. Entonces, ese es un atributo que, si ustedes consideran, comparan en su mente la ciudad de Pablo Pertri, que les mostré al principio con Pablo Pertri, que les mostré al principio con las imágenes que les mostré de la ciudad de México, bueno, son muy diferentes. Las ciudades constantemente están cambiando y cambian por varias razones. Yo espero que una de las fuentes de cambio sea, por ejemplo, el programa universitario de estudios de ciudad que nos alerta sobre las direcciones que debe tomar nuestra conducta, nuestro manejo de las ciudades para hacerlas más amigables con los humanos y con los bichos. Pero hay otras razones por las cuales cambian. Cambian porque inventamos nuevas tecnologías, surgen nuevas modas de cómo procesar, por ejemplo, la basura, en qué tipo de contenedores o qué tipo de vehículos usamos, cómo aprovechamos el espacio. Hay razones culturales en un sentido muy amplio, culturales en el sentido de que se generan culturas de uso del espacio y de los productos que van cambiando. El tipo de basura que generamos va cambiando conforme las tecnologías nos imponen el consumo de ciertos productos y desechamos el consumo de otros. Y estos cambios los imponemos constantemente a todos los organismos que están tratando de mantenernos el paso para mantenerse viviendo en la ciudad. En esas condiciones, la plasticidad conductual es un atributo particularmente valioso. La plasticidad ecológica también lo es y aunque están relacionadas, no son lo mismo. La plasticidad ecológica podría tener que ver en cómo reacciona la fisiología de un organismo frente a cambios de temperatura, por ejemplo, o frente a cambios en el contenido nutricional de lo que se están metiendo a la panza. Ambas tienen que ver con esta plasticidad fenotípica. El fenotipo es como la manifestación de todos los procesos genéticos y de desarrollo de un organismo. Y esa plasticidad, hacia dónde se mueve nuestro organismo conforme nos enfrentamos a retos y vamos desarrollándonos, es un atributo que nos permite ajustarnos en lo individual. También podemos ajustarnos mediante selección. Y por eso puse la palabra seleccionados ahí arriba. Esto es que los bichos que son capaces de hacer, de sobrevivir y tener más críos en las condiciones actuales de la ciudad, dejan más críos, que estarán entonces en promedio mejor adaptados que el promedio actual. El problema de depender de la selección es que la selección nos puede llevar por caminos que se convierten en callejones sin salida. Si la selección nos hace especialistas en un tipo de ciudad que está cambiando, una vez que cambie la ciudad, a lo mejor ya no podremos vivir en ella. Entonces, la plasticidad sigue siendo un atributo que normalmente se selecciona y que yo creo que se seguirá seleccionando. Hay otras cosas que llaman la atención, como que el ser sedentarios, no sé si sedentaridad se escribe así, ser sedentarios, pues inventé ese como adjetivo, pero será un adverbio, pero no sé si ese se escriba. En todo caso, sobre todo en las regiones alejadas de los trópicos, hay una serie de bichos que ya no migran como normalmente lo hacían. Y una razón por la cual no migran es porque migrar es una consecuencia de ir buscando dónde hay alimentos ahora. Entonces, una vez que a los gansos se les acaba la comida en las zonas más templadas del norte del Canadá porque ya hace mucho frío y ya no se está produciendo comida, pues se van a lugares donde sí hay comida, por ejemplo, Xochimilco. Pero si la gente en las ciudades les da de comer, ya no tienen por qué migrar. Y hay varias especies de las cuales sabemos que ya no están migrando y en algunos casos, esto ha sido por selección, estos ya nacen con una tendencia a no migrar como el famoso pájaro negro de la canción de los Beatles, que en realidad es un mirlo, en España le dicen mirlo a esa especie, y es un primo de las primaveras que tenemos aquí en el centro de México, el género es turdus y el turdus mérula, el blackbird de la canción de los Beatles que canta en la noche, ya no migra. Las poblaciones urbanas de lugares como Gran Bretaña ya no son migratorias porque no tienen que hacerlo porque siempre les dan comida. Y otra cosa que se selecciona son cierto tipo de historias de vida que son un poco rápidas, el paso de vida es rápido. Esto es, pueden pronto dedicarse a la reproducción porque rápidamente escapan la edad de riesgos que siempre son chiquitos y pueden vivir mucho tiempo por la combinación de condiciones. Esto de qué historias de vida se seleccionan puede ser muy variable dependiendo del grupo que analicemos, pero desde luego las historias de vida, esto es, si se desarrolla uno lentamente y se reproduce tardíamente pero tiene muchos críos o si se desarrolla rápidamente y se reproduce muy pronto pero tiene pocos críos que serían dos extremos contrastantes de historias de vida, son también atributos que son seleccionados en las ciudades. Ahora, yo he trabajado mayoritariamente, mi relación con la ecología urbana ha sido alrededor de las aves y de dos aspectos. El primero de ellos, que en realidad históricamente fue el segundo, pero el primero que les voy a platicar, tiene que ver con el uso de materiales de origen antropogénico, plásticos, papel, y aquí digo colillas, y pueden ver cómo se ven las colillas en el nido en la imagen de abajo. Si se fijan, estas son colillas de cigarro que fueron desmembradas por algún pajarito y parecen como un, pues como un fino algodón muy calientito. Este es un pájaro en otra ciudad, no está en, este de arriba es otro pajarito y es en Segovia, pero está colectando material que encontró ahí en la ciudad. Bueno, entonces, Gil, que es quien más ha estudiado a este pájaro que se llama Emonius mexicanos o Carpodacus mexicanos, este es el pinzón mexicano. Se ha vuelto muy común en las ciudades de Norteamérica. Esta foto es de un exalumno de nuestro instituto, Víctor Algaez. Y, perdón, en un estudio de hace unos años, Gil, que es el experto mundial en este pájaro, encontró que el 23% del material que hay en sus nidos es antropogénico. Entonces, papel, plástico, pedacitos de basura de todo tipo. Ahora, lo que llevan los pájaros a sus nidos es consecuencia de las funciones que cumplen los nidos. Los nidos tienen que estar protegidos de la depredación. Los pollos, bueno, los huevos y los pollos deben no caerse rodando por ahí. Entonces, deben evitarse que se caigan. deben tener un componente de aislante térmico que les permita controlar las fluctuaciones de temperatura. Y deben, si fuese posible, evitar la acumulación de ectoparásitos. Este es un concepto que tal vez a ustedes no les había pasado por la mente, pero los nidos, como todos los organismos, son vulnerables a los parásitos. A los ectoparásitos, por ejemplo, que son mosquitos, chinches, pulgas, piojos, moscas, que llegan a chupar la sangre o a morder la piel y que en el proceso de hacerlo a veces transmiten parásitos. Nosotros sabemos que nos ocurre todo el tiempo a los humanos y a muchos mamíferos y tal vez no se habían puesto a pensar que esto también le ocurre a los nidos de los pajaritos donde llegan una serie de ectoparásitos. No se preocupen, no les mostraré las fotos de un horrible ectoparásito que ya tiene más sangre que la que tenía el pollito que se acaba de chupar. Pero el hecho es que en ocasiones las aves han desarrollado históricamente de manera evolutiva, o sea, no es que se lo aprendan, maneras de enfrentar esos ectoparásitos agregando plantas con compuestos aromáticos. los químicos que haya en la audiencia sabrán que un compuesto aromático es uno que tiene unos anillos de benceno o algo parecido, pero en realidad la descripción es muchísimo más intuitiva. Los compuestos aromáticos son aromáticos, los olemos. Y muchos de estos compuestos han evolucionado en las plantas para defenderlas de los herbívoros. Las plantas no pueden estar golpeando a las moscas que se les paran encima como si fuesen una cola de caballo. Entonces, las plantas han evolucionado defensas químicas y estas defensas químicas intoxican a los herbívoros y la gran mayoría en número de especies y probablemente en algunos casos en algunos sistemas en términos del impacto que causan a las plantas son los herbívoros insectos, artrópodos. Artrópodos en general y muchos son insectos. Entonces, las plantas producen sustancias que son tóxicas o repelentes y algunos pájaros llevan esas plantas verdes. Una vez que hicieron el nido, llevan una planta verde de estas aromáticas que lo mantiene un poco limpiecito, evita que se acerquen todos esos parásitos. Y en las ciudades no tenemos la combinación de plantas propia de nuestros campos. Tenemos un montón de plantas exóticas que traemos del Timbuktu y de Chile y de todos lados. Tenemos una mezcolanza que desde luego influye en la ecología de los bichos que ya estaban aquí y que se enfrentan con que no solo les cambiamos la estructura del hábitat sino las especies que en él habitan. Entonces, excepto en algunas zonas como nuestros pedregales y aún en ellos la composición de la flora a veces no permite a los pájaros encontrar lo que normalmente buscarían. Y en la Ciudad de México nosotros descubrimos que han encontrado una alternativa que son las colillas. y a todos nos agarró de desprevenidos esta terrible pandemia y pero me hubiera gustado ver qué están haciendo los pájaros de nuestras ciudades de nuestra ciudad y estoy hablando de la Ciudad de México en este momento ante la reducción en el número de colillas disponibles durante la pandemia porque ha habido menos gente afuera de los bares y esperando los autobuses fumando y tirando colillas al piso que son las que recogen los pájaros y encontramos que las recogen ustedes saben que las colillas son el ítem número uno de basura que produce la humanidad. Es la cantidad de basura que producimos. Si lo separamos por botellas de plástico y bolsas de plástico y bla 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 colillas tiene el primer lugar en cantidad. Entonces ha sido por muchos años un recurso que ahí estaba y era solo cuestión de tiempo que empezara a usarlo porque el tabaco tiene propiedades aromáticas del tipo de las sustancias aromáticas del tipo de las que funcionan como repelentes y muchos de ustedes y muchas de ustedes lo saben porque han usado tabaco para limpiar sus plantas y que no haya tantos áfidos o pulgones o como les llamen. Nosotros estudiamos con una colega que obtuvo el doctorado conmigo su licenciatura y su doctorado y luego ya hizo otras cosas. Estudiamos a este pasar domésticos del que les hablaba y estas fotos son también de Víctor Argaez ese es el macho es el que está arriba y la hembra es la que está abajo. Fue introducido a las Américas en 1850 bueno a América del Norte probablemente fue introducido a América del Sur en una fecha similar pero no en el mismo tiempo lo llevaron a Mar del Plata o por ahí los ingleses porque les gustaba llevar los pajaritos con los que estaban familiarizados en vez de ponerse a ver los locales. Bueno ha sido un habitante urbano desde hace cerca de 10.000 años y por eso yo agregué una imagen de este pajarito en Pablo Petri seguramente estaba ahí la domesticación de este pájaro en el sentido de volverse urbano ocurrió hace como 10.000 años en alguna ciudad del Mediterráneo en lo que es hoy Anatolia o sea Turquía bueno en lo que era Anatolia que es Turquía esto lo publicó CETER y sus colaboradores en 2012 el otro pájaro que estudiamos es el que yo llamaba Carapodatos mexicanos pero los los taxónomos son infatigables en su tendencia de cambiar nombres es un ave nativa de Norteamérica en realidad se originó la especie en Hawái pero luego llegó a Norteamérica y se ha extendido y es un habitante urbano mucho más reciente que a pasar domésticos y aún tenemos poblaciones de Carapodatos mexicanos en el campo si salimos al campo podemos ver algunos aunque la gran mayoría de ellos vive ya en ciudades mientras que en el caso de pasar domésticos la gran mayoría prácticamente todos viven en ciudades o pueblecitos no hay poblaciones completamente silvestres de este pájaro ya en el mundo bueno ahí están los dos y nosotros lo estudiamos en Ciudad Universitaria que es una ciudad con campo y probablemente representa el tipo de relación con la naturaleza que va a ser la norma para el resto del tiempo que me puedo imaginar de la humanidad la humanidad está aumentando el volumen de sus ciudades y la cantidad de espacio que le quita a las áreas naturales para hacer ciudades a una tasa absolutamente impresionante y la única manera de conservar espacios naturales será teniendo grandes parques y reservas urbanas la UNAM tiene uno y cada vez hay más universidades en el mundo que están haciendo cosas parecidas incorporando áreas rurales o silvestres en sus campi para bueno por una serie de razones entre otras como medida de conservación ese es el el futuro o en todo caso es el mejor futuro que puedo imaginar porque el otro es que no las conservemos y que las ciudades simplemente crezcan encima y ya bueno ahí estudiamos a estos pájaros aquí le agradecemos a una de las observapájaros ustedes habrán reconocido una torre dos de humanidades por ahí y una bióloga de campo urbana con binoculares cuantificamos la cantidad de piojos y chinches y demás que estaban en los nidos una vez que terminaron los pajaritos de criar en esa temporada y también pusimos unas trampas en otros nidos mientras estaban funcionando queríamos saber con este segundo experimento si en efecto las colillas de cigarro usadas que desmembran los pájaros y que llevan a sus nidos para recubrir el interior tenían un impacto en la probabilidad de que se le acercaran a sus pollitos los ectoparásitos las chinches y todos estos pulgas y piojos y como las chinches pulgas y piojos utilizan entre otras señales para decidir dónde están los pollitos el calor que generan los pollitos hicimos unas trampas de calor con una batería como ven aquí a un la mano de un ayudante y luego unos cables que salen de aquí luego que yo dibujé y teníamos unas resistencias a los dos lados del nido en las que pusimos de esta cinta que era pegajosa por los dos lados y en una de ellas pusimos colilla fumada eso es colilla que de esta que ya no les puse el fumatrónico inventamos un aparato que fuma por sí solo los cigarros entonces no dañamos ningún alveolo pulmonar en el curso de este estudio pero pusimos obtuvimos colillas de la misma marca y del mismo paquete de cigarros que estaban fumadas y no fumadas las pusimos en la resistencia y vimos cuál atraía más parásitos esta es la temperatura a la que elevábamos que es la temperatura de los pollitos y lo hicimos por 20 minutos entonces el primer resultado era que en efecto en términos de cantidad de material de nido y de parásitos mientras más material ustedes saben que las colillas están hechas de celulosa mientras más material había en el nido de colillas menos parásitos había y la relación era prácticamente la misma para ambas especies pero además encontramos que las trampas con colillas atraían menos parásitos entonces las non-smoked que son las que no habían sido fumadas siempre atraían más significativamente más parásitos que las que habían sido fumadas entonces tener por ahí en el nido unas colillas desmembradas aleja a los ectoparásitos que pueden chupar a tus pollitos o incluso transmitirles enfermedades como el paludismo el paludismo de pollos pero es un pariente del de humanos entonces son significativos esas comparaciones bueno pero además vimos y ella es Montserrat Suárez Rodríguez ya en este momento era doctorante ella es muy pequeñita y por eso parece que tiene como un gavilán en la mano pero en realidad tiene un pájaro muy chiquito y está tomando una muestra de sangre con un tubo capilar nosotros vimos la cantidad de colillas que había en un nido aquí pueden ver las colillas más desechas y menos desechas que puso en el nido un pajarito y aquí vemos las células sanguíneas de ese pajarito resulta que los pájaros tienen células rojas eritrocitos con núcleo eso es diferente de los mamíferos pero nos permite ver si hay daños en el material genético cuando se reproducen y aquí vemos por ejemplo una célula que tiene lo que parece ser dos núcleos esto se llama un micronúcleo y es resultado de toxicidad es daño genotóxico entonces vemos que les hace daño los protege de los ectoparadurios pero les hacen daño y el fenómeno así más general es así mientras más cantidad de filtros de cigarro hay en el nido hay más genotoxicidad esto incrementa la respuesta inmune y tenemos volantones estos son los que vuelan los pollitos que ya llegan a volar que pesan más lo que es bueno en los pájaros porque tienen que salir con mucho peso del nido para aguantar los primeros días de independencia en los que les va a costar trabajo encontrar suficiente comida pero si si por otro lado mientras más cantidad de filtros hay menos ectoparásitos esto también conduce a que tengan más peso porque no les están chupando la sangre entonces las colillas son tóxicas los parásitos reducen la supervivencia pero el balance perdón los parásitos las colillas reducen la supervivencia aquí está mal reduce incrementan la supervivencia de los pollos y el balance parece ser positivo todavía esto es lo que he estudiado y estoy desarrollando otros proyectos con colegas por aquí por allá tanto en México como fuera pero apenas estoy desarrollándolos para entender otros aspectos de la relación de las aves urbanas con los materiales que usan para nidos pero hay otros efectos de vivir en la ciudad y no solo en la ciudad sino en zonas afectadas por por los humanos perdón las aves como muchos insectos y anfibios utilizan el canto para marcar territorio y y para elegir pareja entonces los machos en nuestras ciudades mayoritariamente los machos aunque en otras ciudades cantan las hembras o cantan dos pero bueno típicamente los machos cantan y las hembras eligen pareja ahora ¿qué ocurre en las ciudades? en las ciudades hay ruido ¿sí? y el ruido obscurece bloquea en más cara las señales acústicas de muchos organismos dificultando la elección de pareja el que conserven territorio etcétera incluso la comunicación entre padres e hijos en un nido nosotros empezamos a estudiar esto hace mucho tiempo y encontramos que dado que el ruido el ruido en las ciudades es mayoritariamente de bajas frecuencias esto es es un ruido grave boom 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 y el canto de los pájaros es típicamente un ruido agudo pi 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 en altas frecuencias esto es lo que decimos aquí con frecuencia y hago esta aclaración porque frecuencia también la usamos para decir qué tantas veces pasa algo en realidad es el mismo concepto pero aplicado a longitudes de onda bueno encontramos que mientras mayor diferencia había en ruido urbano entre cuando grabábamos un pájaro y lo volvíamos a grabar mayor diferencia había en la frecuencia mínima de canto esto es en qué tan grave eran los cantos los cantos suelen tener varias notas y hay unas notas que son más graves y unas notas que son más agudas y las hacían más agudas cuanto más ruido había entonces esta es una publicación que generamos pero también estudiamos otros impactos porque los pájaros no nada puede llegar a haber una cantidad de volumen de ruido que no haya forma de que lo ajusten para escapar del enmascaramiento por ejemplo cerca de los aeropuertos ustedes saben que los pájaros normalmente cantan en la mañana y luego ya se van a comer cantan en la mañana para demarcar territorio y atraer pareja pero si viven cerca de aeropuertos o si les ponemos un aeropuerto por donde viven entonces aunque esto de nuevo no es el caso ahora con la pandemia porque ha bajado mucho pero durante décadas los aeropuertos han tenido un pico de actividad de despegues y de aterrizajes alrededor de las mismas horas a las que cantan los pájaros y nosotros encontramos estudiando pájaros en el aeropuerto de Madrid y en el de Barcelona y el de Berlín que los pájaros han adelantado el horario de canto están cantando más temprano de lo que deberían y esto también tiene consecuencias porque hay pájaros que entonces se despiertan para cantar pero luego no pueden buscar comida porque todavía está oscuro pero ya están despiertos y por lo tanto su metabolismo es más alto están consumiendo más energía nada más esperando a que haya luz para ir a comer entonces esta es otra forma de contender con el ruido pero es una forma que tampoco es realmente óptima las formas de contaminar como espero haberles mostrado son diversas son multivariadas contaminamos entonces de manera química tiramos basura contaminamos con ruido y quiero detenerme antes de hablar del siguiente porque en nuestras ciudades en particular contaminamos con muchísimo ruido a veces yo no sé si alguna vez alguien haya hecho una encuesta de a cuántas personas en una colonia como por ejemplo donde yo vivo les gustan las fiestas las celebraciones con cohetes por supuesto ya sé que se dirá que son tradicionales etcétera por supuesto no son tradicionales vinieron con los españoles y vienen de China y y y bueno realmente los cristianos hasta antes de encontrarse con los chinos nunca habían usado cohetes para celebrar nada pero el hecho es que aquí se consideran tradicionales aquí y en toda Latinoamérica y entonces parece haber una o sea siempre se les permite celebrar con cohetes aún por encima de las normas ambientales la norma ambiental de la ciudad de México establece los límites de ruido que podemos generar son 60 o 70 decibeles los cohetes están muy por arriba los cohetes de las fiestas patronales están muy por arriba de eso yo he ido a caminar a esas fiestas patronales para ver cuánta gente va ahí nunca pasan de de una fracción muy pequeña de la de la cantidad de ciudadanos que vive en la región y que está siendo afectada por el ruido los pájaros y los bichos están también siendo afectados por el ruido no parece haber ningún interés en controlar eso pero bueno eso ya fue mi desahogo porque realmente me parece que es terrible que no tengamos control sobre eso la contaminación en las ciudades les decía es multivariada y afecta también el uso de la luz nosotros quisiésemos tener noches oscuras en parte porque nos permiten observar el firmamento los astrónomos han peleado en México por el derecho a los cielos oscuros y hasta donde se solo hay un lugar en el país donde se ha impuesto esta ley del derecho a cielos oscuros y es en la región de San Pedro Mártir en cuya cima está el observatorio nacional de la UNAM y cuya zona boscosa está protegida por este derecho porque si le pusieran luces ahí esta inversión multimillonaria que nos ha dado un montón de información sobre el firmamento la tiraríamos a la basura no serviría para nada entonces ahí tenemos aplicado el derecho a los cielos oscuros en las ciudades ni por equivocación en las ciudades mientras más se contamina hay muchísimas empresas que la pasan echando luz para arriba no podemos ver absolutamente ninguna estrella pero hay otros impactos hay bichos bichos que eran comunes por ejemplo en el campus de la UNAM que seguramente todavía existen por ahí en los campi en otros estados que usan la luz por supuesto estos son iconos de 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 que hay un montón de 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 que de 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 que se encuentren y por lo tanto desaparecen, es el mayor impacto que hay sobre luciérnagas en el mundo, es por contaminación lumínica y degradación de hábitat, pero también a las aves les afectamos. Esta vella estaba dibujada antes de que se prendiera ese foco, pero ahora queda expuesta y el recibir luz durante la noche, sobre todo si están en desarrollo los pollitos, conduce a imbalances hormonales, seguramente a nosotros también nos afecta y nos hace más neuróticos y que no logremos dormir, pero afecta a un montón de organismos y mientras más luz ponemos, mejor. El asunto es, desde luego que hay problemas de seguridad que nos obligan a tener luz, pero ¿tenemos que mandar la luz en todas direcciones? Bueno, el problema es que estos fenómenos se suman, los impactos que imponemos en los organismos son sumatorios y no sabemos necesariamente cómo es que se suman, no sabemos qué tiene más impacto o si es una suma directa o si se multiplican. Hay un efecto sinérgico entre la contaminación química, la contaminación lumínica, y con química voy a agregar aquí atmosférica, la lumínica y la acústica. Y un bicho que ha pasado las noches expuesto a luz, que tiene un imbalance hormonal, enfrentará de diferente manera el reto de contender con el ruido y con las sustancias químicas. Esa es una tarea, un pendiente que se ha empezado a estudiar, no nos sorprende, en Europa, pero que en México estamos apenas dando unos pasos muy incipientes por entender las sinergias entre las diferentes formas de perturbación ambiental en la ciudad y sus efectos en los organismos que aún se mantienen a pesar de todo en nuestras ciudades. Entonces, hemos visto algunos casos de adaptación a la vida urbana, pero hay otros grupos de organismos. De nuevo, les pongo el dibujo de Pavlopetri. Y en Pavlopetri, además de estos pájaros, seguramente había insectos, o solo seguimos teniendo algunos de estos. Si ustedes van a algún estadio como el de Eseu, verán libélulas volando por ahí. Y es que hay pequeños cuerpos de agua que aún persisten, donde sus larvas pueden crecer y desarrollarse. Y seguramente esto era cierto también en Pavlopetri y en la mayoría de las ciudades. No han estado tan lejos de lugares donde reproducen algunos insectos, que aún los insectos pueden entrar y salir. Es tal la cantidad de insectos que se producen en el mundo, que nosotros tenemos grandes poblaciones de vencejos, que son unos pájaros muy parecidos a las golondrinas, pero no son realmente sus parientes. Hay gente que les dice avioncitos. Tenemos poblaciones de esos bichos que, lo mismo que las golondrinas, comen mientras vuelan. Ustedes han visto que las golondrinas se la pasan volando de un lado para otro y los vencejos también. Y van con la boca abierta, capturando insectos. Y van volando muy rápido. O sea, que no es que agarran uno y luego se mueven hacia el otro. Van con la boca abierta como si fuese una red, atrapando insectos que se acumulan en grandes densidades arriba de nuestras ciudades, como consecuencia del albedo. Es tal el calor de la ciudad que los insectos que entran de la ciudad o que se generan en la ciudad, sobre todo los más chiquitos, se elevan con las corrientes ascendentes a donde llegan los vencejos y las golondrinas a comer. Entonces, eso tenemos todavía. Pero esos bichos están llenos de sustancias tóxicas, como uno puede imaginar, porque nuestros cuerpos de agua dentro de las ciudades están contaminados. Hay muchos insectos entonces en las ciudades, pero la diversidad biológica de insectos es desde luego reducida. Ah, perdón, y les afectamos también la biología perceptual. Hay varios trabajos que muestran que los pájaros que anidan, bueno, que se reproducen, perdón, los insectos que se reproducen en el agua son engañados por los vidrios de los autos. El parabrisas de los autos a veces les da la impresión de ser agua, van y se golpean, o intentan poner ahí sus huevecillos o eso. Entonces, esos son efectos que seguramente no eran el efecto típico de la ciudad sobre los insectos hace 100 años, pero ahora lo son. Y probablemente dejarán de serlo. Es lo que les decía que la naturaleza de los retos que imponemos a los organismos va cambiando conforme las culturas de la ciudad van cambiando. Para seguir con el ejemplo, digamos, del viejo mundo, les presento aquí un suricato. Y los suricatos son el tipo de mesocarnívoros. Esto es como los gatos y estos que son mamíferos medianitos que pueden comer un montón de cosas como frutas y demás, incluyendo también insectos y ratoncitos. La mayoría de los mesocarnívoros han sido excluidos de las ciudades. Muchos de nosotros recibimos visitas de cacomixtles aquí en nuestra ciudad, que son un mesocarnívoro al que podemos también ofrecerles frutas, por ejemplo, pero otros no pueden entrar. Por ejemplo, los que son sociales, como es el caso de los suricatos, no pueden establecer sus colonias dentro de las ciudades. Entonces, hay unos a los que excluimos y otros a los que no. Y además traemos a otros, como les decía, los gatos. Yo he oído historias de terror de gatos peleándose con cacomixtles y honestamente me parece que no debería estar ocurriendo eso. Hay otros, como los grandes depredadores, que normalmente no pueden entrar a las ciudades. Este es un lince, tanto los linces como los leopardos y los pumas, esto es, grandes gatos depredadores, y seguramente los coyotes, penetran a las orillas de algunas ciudades y suelen ser perseguidos violentamente. Aunque el caso del oso reciente en Monterrey nos hace pensar que no siempre los persiguen, pero ese oso lo castraron. Entonces, tampoco es que le haya ido tan bien. Entrar a las ciudades constituye un riesgo muy grande. Y tal vez uno de los más exitosos depredadores grandes que entran a ciudades sean los leopardos en la India y en África. Entran a comer perros. Esto es a lo que entran. Pero son capaces de evitar la detección por los humanos hasta que todo el mundo tenga cámaras de videovigilancia, porque son muy sigilosos. Y, sin embargo, eso nos recuerda un conflicto que hay. Por un lado, en estas ciudades hay muchos perros ferales que están comiendo bichos, que salen a las orillas de la ciudad también a comer venaditos y otras cosas. Pero luego vienen los leopardos y se los comen. Hay una relación trófica que hemos, desde luego, descompuesto. Si ya no hay suficientes presas para un leopardo fuera de la ciudad, porque concentramos en la ciudad es la comida. Porque todo lo que se produce fuera viene para acá y ya no hay para mantener ecosistemas muy productivos allá afuera. Pues entonces los depredadores tienen que venir aquí. Y el problema es que tarde o temprano vamos a acabar cargándonoslos. Va a haber suficientes ciudadanos armados acabando con los jaguares de las periferias de las ciudades hindúes y africanas. Entonces, bueno, eso respecto a los depredadores grandes, les decía, los herbívoros mayores no entran a la ciudad. Desde luego los habrían matado nuestros ancestros primero y se los habrían comido. Que no es muy diferente de lo que haríamos nosotros. La manera como puse este ciervo aquí en la foto, en Pablo Petri, me recuerda un poco cómo se ve el coto de casa que ya es ahora una reserva, el coto del rey o como se llame afuera de Madrid. Podemos establecer reservas, incluso muy cerca de la ciudad, que nos permitan recuperar también los beneficios emocionales que nos reporta el entrar en contacto con la naturaleza. Pero dentro de las ciudades es más difícil a menos que los tengamos súper restringidos a estos bichos. Hay muchas aves de presa que aún se adentran en las ciudades, en parte porque hay muchos pájaros que viven en las ciudades y entonces ellos pueden venir a comer. Este es del género falco, es un cernícalo, ese en particular es un cernícalo europeo que seguramente sobrevoló la ciudad de Pablo Petri hace muchísimo. Y viven de pequeños roedores y pequeños pajaritos que pueden comer incluso en las ciudades y normalmente no los vemos. Yo apostaría que la gran mayoría de quienes me están escuchando ahora no han visto a los halcones peregrinos de la Ciudad de México. Habrán visto a lo que llaman águilas o aguiluchos, a los gavilanes de Harris, que son comunes en el sur de la ciudad. Pero al halcón peregrino, pues es más difícil de ver y sin embargo tenemos buenas poblaciones de halcones peregrinos. Pero el halcón peregrino es un caso interesante porque nos recuerda, me recuerda, que estuvo a punto de desaparecer de las ciudades del este de los Estados Unidos como consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas. Pueden imaginar que si la gente echa insecticidas en su jardín y los insectos comen algo de ese insecticida, algunos de esos insectos son consumidos por los pajaritos. Y un pajarito come muchos insectos y por lo tanto acumula mucho insecticida. Y luego llega un halcón y se lo come. Y el halcón come muchos pajaritos. Entonces acumula muchísimo insecticida. Los depredadores que están en la cúspide de las redes tróficas acumulan las sustancias tóxicas y como consecuencia de, en ese caso, el DDT, los halcones peregrinos estuvieron a punto de desaparecer porque las cáscaras de sus huevos se rompían. Era un efecto tóxico de la contaminación por DDT. Lograron salvarse. Hubo un gran proyecto que se llamó el Peregrine Fund, que logró recuperarlos y lograron revertir y ahora está reproduciéndose de nuevo felizmente en esa y en muchas ciudades. Como les digo, hay en la Ciudad de México y es cuestión de que no los intoxiquemos demasiado. Hay otros que han usado las ciudades históricamente como las cigüeñas en muchas ciudades europeas, pero tienen una relación muy extraña que aún no tenemos que entender bien. Las cigüeñas, por ejemplo, estas están en, creo que en Segovia también, lo que hacen es que van a comer al campo, a los campos de cultivo y regresan a anidar a la ciudad. En esa ciudad, por supuesto, tienen menos depredadores. Los depredadores que, como el lince o las jinetas u otros depredadores que habrían en el campo, no los atacan ahí en los aleros de estos edificios, pero lo tienen que seguir yendo a comer al campo y frecuentemente van a comer a campos contaminados. La relación entonces entre la ecología de las cigüeñas y de otras aves que anidan en la ciudad, pero comen fuera y nuestra conducta es más compleja. Algunos colonos de las ciudades son muy, aquí puse una serpiente nada más para acordarme que hablar de los reptiles. Hay lagartijas en casi todas las ciudades, digamos, que no son demasiado frías en el mundo. Alguna especie de lagartija o más de una especie ha logrado colonizar. Son capaces, como les digo, hay mucha comida, entonces se generan muchos insectos, pero hemos cambiado su ecología sensorial. Entonces, la manera en que se comunican y cómo el tipo de colores que pueden desplegar difiere entre poblaciones porque aquellas que viven más cerca del campo están sujetas a, primero, otra dieta y también otro trasfondo visual y ambas cosas determinan el tipo de, por ejemplo, señales que utilizan en su comunicación. hemos empobrecido, tenemos una comunidad muy pobre de reptiles en las ciudades, pero es una comunidad suficientemente robusta. Entonces, las especies se adaptan a las ciudades en función de la depredación por los humanos y las mascotas, en función de las oportunidades de agnación o de reproducción, de la abundancia de alimento, de su ecología sensorial y de sus competidores o patógenos. Ahora, no he hablado de cambio climático. Esta es una imagen que desarrolló Spiridion y Onkeplenau, o sea, que es la que está en Wikipedia, sobre dónde encontraron Pablo Petri, los buzos arqueólogos. Entonces, ahí está la tierra firme y la ciudad estaba hundida. Esta ciudad a lo mejor tuvo algunos de los bichos que les mostré durante esta charla porque traté de mostrar bichos euroasiáticos o euroafricanos, pero todos ellos junto con sus habitantes se hundieron. A lo mejor hay unas focas, ahora estas no son focas, pero bueno, no importa, son lobos, marinos, pero se hundieron, se hundió la ciudad y se hundió como consecuencia de cambio climático. El cambio climático que experimentaron fue el cambio que fue un cambio que no fue consecuencia de la actividad de la ciudad. La diferencia con la circunstancia actual es que el cambio climático que estamos generando es consecuencia directa de lo que hacemos en las ciudades. porque la mayoría de los humanos desde hace varios años o desde hace unos pocos años, la mayoría de los humanos vivimos en ciudades. La mayoría de los productos y del comercio y del consumo ocurre en las ciudades y por lo tanto los verdaderos responsables del impacto en el ambiente somos los citadinos. y por lo tanto la ciudad de México probablemente no se va a inundar otras sí pero sí va a aumentar la temperatura vamos a estar como nos platicaban al principio muchísimo más expuestos a variaciones fluctuaciones violentas climáticas tormentas terribles periodos de secas o de intenso calor y tanto la oportunidad de supervivencia de nuestra especie como la de aquellas especies que han venido adaptándose al tipo de ciudad que les hemos hecho está ahora puesta en duda dadas las consecuencias de nuestras actividades de modificación de hábitat. Entonces sin que quiera yo ser muy alarmista pues sí quisiera alarmarlos un poco. Muchas gracias.